Hola amigos Zupab, ¿cómo están? Mi nombre es José Manuel y el día de hoy vamos a hacer una rutina antiestrés. Vamos a trabajar con nuestros dedos y vamos a trabajar con una pelota de esponja. Vamos a hacer cuatro ejercicios de los cuales van a ser diez repeticiones de cada uno. Si en tu caso las manos se te cansan mucho, esos ejercicios son para ti. ¡Comenzamos! Nuestro primer ejercicio vamos a hacer una oposición del dedo pulgar a la base del dedo meñique. Vamos a extender nuestro brazo y vamos a contar cinco tiempos con el primer brazo derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambiamos de brazo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro segundo ejercicio vamos a hacer puño con resistencia y en este caso vamos a necesitar la pelota de esponja. Vamos a apretar suavemente y extendemos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambiamos de mano, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro tercer ejercicio se va a llamar flexión con peso. Únicamente vamos a bajar nuestra muñeca y vamos a levantarla. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambiamos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro cuarto ejercicio vamos a hacer una hiperextensión de la muñeca con peso. Vamos a necesitar poner nuestra muñeca al borde de la mesa y levantarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambiamos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y les sirva mucho estos ejercicios. Recuerda que los puedes volver a ver en nuestro micrositio UpUp Contigo y recuerda, ¡actívate en casa! ¡Gracias!